En el Comité Departamental de Alternancia que se desarrolló el día de hoy, que presidió nuestro gobernador Juan Guillermo Zuluaga, hemos decidido adoptar las recomendaciones de cada uno de los municipios y sus respectivos comités municipales de alternancia. La alternancia es un modelo mixto de trabajo en casa y algo de presencialidad. Y en esa presencialidad nuestros niños recibirán acompañamiento por parte de los docentes para seguir sus procesos de formación. El tiempo que ellos deban asistir a las instituciones educativas será definido precisamente por las instituciones, haciendo un análisis particular de cada uno de los contextos. Lo que les vamos a contar corresponde a los otros 28 municipios del departamento diferentes a Villavicencio que tiene su propia Secretaría de Educación. Tanto los colegios privados, las instituciones técnicas, la educación contratada y los colegios públicos de todo el departamento deben hacer estricta entrega de los protocolos de bioseguridad a cada uno de los municipios donde pertenecen. La educación privada del departamento podrá iniciar actividades previa a aprobación de sus protocolos de bioseguridad en cada uno de sus respectivos municipios a excepción del municipio de Granada. Se estableció que el 10 de febrero es el plazo máximo para las instituciones públicas para presentar los protocolos de bioseguridad a sus respectivas alcaldías. Solamente el municipio de San Juanito, que no tiene presencia del coronavirus, iniciará actividades en alternancia, tanto en el casco urbano como en lo rural. En ningún municipio del departamento, en el casco urbano, se iniciarán actividades en alternancia, lo que quiere decir que lo haremos con trabajo en casa tal como lo hicimos en el 2020, hasta Semana Santa, donde se evaluarán las cifras del coronavirus y se tomarán las decisiones correspondientes. En las instituciones educativas rurales de los municipios del departamento, continuaremos con trabajo en casa tal y como lo hicimos en el año 2020, con unas excepciones. En el municipio de Puerto Gaitán, en la institución educativa Cubüey. En el municipio de Puerto López, un plan piloto con los grados 11 en la institución educativa Pachaquearo. En el municipio del Calvario, en el sector rural. En el municipio de Acacías, en tres sedes del Centro Educativo Brisas del Guayurío. En el municipio de Uribe, en el sector rural. En el sector rural, ellos trabajarán con alternancia una vez tengan aprobados los respectivos protocolos en sus municipios. Se ha dispuesto administrativamente y financieramente de los recursos por parte de la Gobernación del Departamento del Meta para la alternancia. Los primeros 1.700 millones de pesos nos hemos invertido para lavamanos portátiles, tapetes de desinfección de calzado y termómetros infrarrojos, para garantizar la seguridad de toda la comunidad académica. La segunda parte son 6.000 millones de pesos que debemos hacer el trámite financiero y administrativo para incorporarlos y poder disponer de ellos para invertir en más elementos de bioseguridad para darle la tranquilidad a los padres de familia del regreso progresivo y seguro a clases. Tenemos una gran preocupación y es que hoy nos faltan muchos niños por matricular en los colegios del departamento. Este es un llamado a los padres de familia. Debemos garantizar la continuidad en los procesos de formación de nuestros niños, La educación es la única garantía que tenemos para mejorar la calidad de vida de nosotros y de nuestras familias. Vamos a matricular nuestros niños.